En las 24 delegaciones del Consejo Nacional Electoral, la mañana de este miércoles, se llevó a cabo el sorteo de las más de 280 mil personas que integrarán las cerca de 40 mil juntas receptoras del voto. Para las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se realizarán el 5 de febrero del próximo año. En Guayas, el acto contó con la presencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita. Nos hemos preocupado en todo el país de tener una base de datos eficiente, incluso depurándola. No vaya a darse una circunstancia en un momento dado de que hubiese intereses políticos para inflar esa base de datos. Las juntas, que son las encargadas de recibir los votos y efectuar el escrutinio, se integrarán con un mínimo de tres vocales y un máximo de siete. Para los comicios de 2023 se decidió conformarlas con tres vocales principales, tres suplentes y un secretario. Es importante para nosotros, los miembros de la Junta Provincial Electoral de Guayas, esta participación activa, llena de civismo y de patriotismo de todos los miembros de las juntas receptoras del voto para que este proceso sea un éxito. La sesión ordinaria de la Junta Provincial Electoral de Guayas instalada para el sorteo inició con la exposición de los criterios de selección. Que sean estudiantes legalmente matriculados en el sistema de educación superior, empleados privados que cuenten con título profesional o servidores públicos que cuenten con título profesional. También empleados privados bachilleres o servidores públicos bachilleres y o estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de colegios urbanos y rurales. Luego siguió con el sorteo electrónico. Así en pocos minutos se completó la selección. Más de 60.800 estudiantes universitarios fueron designados en Guayas como miembros de las juntas receptoras del voto. Esto representa alrededor del 97% del total de quienes fueron elegidos este miércoles. A decir de las autoridades del CNE, esto garantiza la transparencia del proceso electoral. La eficiencia, no solamente en cuanto a contabilizar los votos, sino en llenar las actas para efecto de que posteriormente no existan reclamos por inconsistencias numéricas y que obliguen a reconteo. Según el calendario electoral del 27 de octubre al 25 de noviembre, se procederá con la campaña de notificación a los miembros de las juntas que fueron elegidos. Del 8 de noviembre hasta el día de las elecciones podrán acceder a las capacitaciones sobre cuáles son sus atribuciones y sus funciones. Estas serán virtuales y presenciales. Luisa María Heredia, 24 horas.